Hola bebes, miren, a esta vaca yo no le confio nadita en mis sentimientos, ni nada de yo, siempre me quiere atacar la condenada, bueno miren este, déjenme decirles que hemos venido a dejar la casa de potrero, que llega hasta allá de la punta, pero el que esté sembrado hasta allá es del famoso bombazo, entonces este, me voy a cerrar para practicar un poquito de esto, entonces este no se ha abonado otra vez, se le quiere salir, que le gusta olerlo aún, este, no se ha abonado, entonces necesitamos que se coman, digamos todo esto, para que después venir a abonarse y que vuelva a crecer durante la lluvia, entonces por esa razón que estamos acá con ellos, de hecho que vinimos a regar hace poquito y medio ese que no, feliz de hecho, salud, 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 entonces este, por esa razón, y también vinimos un poco temprano a las vacas, por la cuestión de que está lloviendo demasiado, buenas tardes y el río se está creciendo demasiado, ay que precioso, uy esos dientitos, que no ven esos dientitos, este entonces el río crece, y todo se lo hace, pero os, así, 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 que, saben que lo único raro es que a veces empieza a llover, me toca entrar a la ropa y después vuelve a hacer solo, así que ese es un tema demasiado, eh, Frost, miren, Frost es un perrito de que él, él se victimiza cuando a él le conviene, pero cuando mira a un perrito que va solo, hay edad de abusivo, yo creo que he quedado a la parte, a las 12, me van a dejar 5, me van a dejar 5, me yisi, bueno dice, como nunca nos apuramos, dice, miren la sinvergüenza, Abril, ya está grande sinvergüenza, qué barbaridad hola 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 bueno, a Florcita nunca le ha gustado que yo la toque miren esta chivita ya está bien grandota así que así está el ambiente, así está el clima miren esta cabroncita me da unos buenos sustos de hecho un día grabando estábamos como si nada y detrás llegó de un solo entonces por eso yo no les confío en nada y adivinen qué les tengo allá miren esta, a mi mamá se le cayeron un montón de mangos entonces lo que hice es para no desperdiciarlos pues los tengo picados allá ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? hola ¿qué no te quieres ir para arriba? vámonos vámonos, vámonos para arriba ya es hora ya es hora que la princesa ya es hora que la princesa mira cabrona ay, anda, esto fue bien plictista, ¿o? miren las brillas hola hola tan preciosos ¿qué me hueles? mucho tupito miren, está peleando anda solo lucir bien tranquila, lucir bien tranquilita hola Alejandra ayer subí un video a mi página social de Facebook y yo dije que se iba a llamar a Alejandra y que le iba a decir ale de cariño viene un tipo etiqueta ya ven por el cual le digo que las vacas son un poquito más misteriosas pues si lo que le dijeron que viene un tipo compartió el video y etiquetó a una tal Ale no sé qué porque yo dije que le iba a poner a Alejandra o sea le iba a decir ale de cariño entonces dije yo a ver que va a decir la visa de ellos pero ahora en día creo que es totalmente normal que los animales tengan nombre de de personas y que a veces los eh las personas les ponen nombre de de uno mismo a un animal creo que eso ya no es como andarse peleando o algo así simplemente si uno quiere hacerlo ya es libre en este mundo así que por lo menos Lucy se llama Lucía se llama Lucía entonces nosotros de cariño le decimos Lucy entonces normal y Abril porque nació en Abril de hecho le íbamos a poner pero le dejamos mejor Abril porque April está en inglés entonces acá no somos no somos gringos indios va entonces Abril para que se entienda ya que está diciendo voy a derramar la última gotita de leche porque ahí ya sé que estos amarran va es que no es nada de de Dunda ay no pero miren eso está bonito si que algún día algún día ay que madres al Abril miren tenemos que venir a desmuchar todo ese paladrillo y voy a sacar una vara de ahí yo quiero poner una luz solar allá en la casa porque vieron que a medianoche a veces la gente anda bien no se bien así que hay que tener cuidado así que miren ya me voy porque ya es tarde y tengo que llevarme a las niñas quedando desesperadas así que nos vemos en un próximo video